de la ciudad de México. invadieron este domingo las sedes de las tres ramas del poder público en actos golpistas contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los manifestantes pedían una intervención militar para derrocar al nuevo gobierno, pues según ellos, hubo fraude en las elecciones. Esta tarde, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arrimó al paso en Texas, en la frontera con México. Allí revisará la situación migratoria y el tráfico de fentanilo y otros opioides. Al tiempo, el presidente de México, Manuel López Obrador, negó que Estados Unidos haya participado en la captura de alias El Gato, hijo del Chapo Guzmán. Y en Leópolis, una de las principales ciudades de Ucrania, cantaron villancicos. Esto como parte de la celebración de la Navidad según la tradición ortodoxa, que se vive este año en medio de la guerra con Rusia.